Ok, buen intento. Vamos a ganar, ¿ok? Si ganamos, puedo ganar, ¿ok? Quiero ganar para ganar para jugar con mis amigos. ¿Deberíamos ser el primero, chicos? Sí, 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 sí. Pero tengo que llegar al nivel 20 para jugar con mis amigos, porque están ganando para mí. Porque quieren ganar ganar, y no puedo. Ok, gracias. El que me hago pasar por imbécil, ¿no? Ya, ya. Pues encanta. ¿Te necesitas ayuda, Neon? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Chicos, están plantando. El enemigo está apoyado. Aquí. El enemigo está apoyado. El enemigo está down. Yo he quedado, chicos. ¿Hola? ¿Estoy solo? Ah, sí. Le doy. Ok, vale. No no, no. No no, no no. No no save, no no! No save, no no save, no save. No no, no save, no save. You're gonna lose money. Just try. Are you sure about that? Yes, trust me. No, 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 I don't trust you. You want to, you want to cheat me. I'm immortal too, why you do this to me? Are you immortal too? Yesss. ¿Puedo jugar con ti? Quizá. I don't know. Puedo comprar a ti gans. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No voy a jugar. No voy a hacer. Just wait. Thank you. No voy a hacer la manera. No me preocupes. I'm with you. No voy a hacer. I'm brave. El enemigo está bajando Es mío, el enemigo está bajando Gracias, gracias, chicos Y me maté con esta arma, esta arma no es mala, es buena Si lo utilizo Nunca he jugado a este Fenix antes, pero creo que es un buen agente Porque en el último juego, un enemigo jugó a Fenix Y me mató varias veces, ¿sabes? Sí ¿Es bueno? Eh, no realmente, pero está bien Si estás teniendo divertido, eso es lo que importa La gente está aquí, chicos No, 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 mis enemigos, mis enemigos, no los haces Ok, ahora puedes killlos Grenade ¡Oh, me maté uno! Me maté uno con la grenade No, no, solo me maté uno ¡Oh, no! Me maté tres Me maté tres, chicos Fenix, estás muy fraggando ¿Qué estás hablando? Sí, sé, sé, sé Este es mi juego Reina, tú eres mejor de ellos, ¿ok? No temTs de miedo, Reina Tú eres muy bueno Te confío, Reina ¡No, no, sí, sí, sí! ¡esse, me asustado! Es la mejor táctica de motivación que he hecho en mi vida ¡NICE! ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor reina? ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¿Quién? ¡Te lo dije! ¡No te lo dije! Y no me confiaste o confiaste, no lo sé ¡Vamos chicos! ¡Puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Phoenix! Te amo ¡Gracias! Me gusta también ¡Ajá! 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 ¡La otra reina! ¡La otra reina! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Fail! ¡Fail! ¡Ajá! 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 ¡Muy bien! ¡Andre! ¡Es increíble! ¡Puedes matar! ¡No estoy cheat! ¡Cuandras! Dicenlo es el tutuado ¡Vamos! 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 Eso, que vaya la perra ahí. Recargando. Voy a tirarlo aquí. Ha saltado y nadie me ha cubierto. 18-27. No me ha dicho nada. Solo voy a preguntar, les voy a decir. Solo voy a decir lo de que si lo tiro les puedo curar. Solo quedará el jugador. Dardo va. Dardo va. Reblando zona. ¡Wow! Soba. Te pareces como un muy Jonas. Increíble. Increíble. Chicos. Cuando pongo mi fuego, ¿puedo te heal? ¿Puedo lo pongo? No, te damage. Sorry, mi amigo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ok. Te voy a proteger, ¿ok Reina? Con mi vida. Pero vas primero. Ok, buen trabajo. No, no, no. No, no. ¡S老aré! El enemigo. Dos enemigos. ¡Los enemigos. Necesito heal! No puedo heal a mí. El enemigo. Quédate, bien jugado Soba, él está intentando tirarme, ¿ok? Él está intentando tirarme Continúe haciendo tu trabajo, estás jugando bien, hermano Ok, no te pares Soba, no te pares, estás jugando muy bien Estás como el Average Jonas Estás bien Pobrecito Voy a flasher a la izquierda El enemigo abajo El enemigo abajo, el enemigo abajo Bien, bien, bien No me hablas, puedo escuchar mis pensamientos Estoy plantando el spike ¿Dónde está? Oh no Oh no, ¿dónde está? No sé No 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 ¡Nice! ¡Oh! ¡Digno de los momentos destacados! ¡Thank you, guys! ¡Oh! ¡Digno de los momentos destacados! ¡Denegando misión enemigo! ¡Ahí! ¡Ardova! ¡Queda un enemigo! ¡Ting, ting, ting! ¡¿What?! ¡Solo queda un jugador! ¡Ding it! ¡Caes! ¡Sorry, guys! ¡My man called me! ¡Enemy spotted! ¡Ali down! ¿Estás bien, Omen? ¡Puede, guede, guede! ¡Puede, guede, guede! ¡I'm gonna penetrate them in the back! ¡Puede a second, guede, guede! ¡I'm penetrating, guys! ¡Puede a second, guys! ¡Es an order! ¡Puede, guys! ¡Caño! ¡No es una mierda! ¡Caño, es una mierda! ¡¿What?! ¿What?! ¡¿I did something bad?! ¡Puede, guede, 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 guede! ¡Oh, sorry! ¡No, no, no! ¡No like to knife! ¡Es un respeto! ¡Ah! ¡Puede, guede! ¡Oh, no! Chuparla Chuparla Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños Chuparla 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 Chuparla